Pero cambiando de tema, el Canal Troll le ha seguido los pasos a la emergencia que enfrentan los habitantes del barrio Miramanga. Allí varias viviendas han colapsado por la inestabilidad del terreno. Situación que empeora con las lluvias. Pues precisamente en el lugar se encuentra Oscar Patiño. Oscar, buenas tardes. ¿Cuál es la situación que se vive en este sector? Diana y televidentes, muy buenas tardes. Les cuento que aquí en el barrio Miramanga, al oriente de la ciudad, la situación es de completa incertidumbre. Me encuentro en una de las viviendas que colapsó hace dos meses prácticamente, que fue la emergencia que se registró. Y ayer, con los fuertes aguaceros que se presentaron, el resto de viviendas se vinieron al piso. Hablamos con los habitantes y ellos nos contaron qué les han dicho las autoridades, cómo han tenido que sobrevivir estos días después de esa tragedia que vivieron. Esta hermosa panorámica de la ciudad contrasta con la situación que viven los habitantes del barrio Miramanga. Milena Granados, presidenta de la Junta de Acción Comunal, hizo un relato de la emergencia que se ha venido prolongando con el pasar de los años. Pues en el año 2010 pasó lo mismo, o sea, una grieta tumbó dos casas y aparte de eso se cayeron unas antenas y los caracolís. Y la cancha de la vallenata, esto se empezó a abrir como tal. Esto se empezó a abrir la tierra y se fue como hundiendo todo ese sector, que es lo que ahorita se ha construido y llamado el sector de la cancha, que es parte de la zona 3. En el deslizamiento que ocurrió a finales del mes de octubre del año pasado, salió damnificada Yamil Portilla, quien hoy recorre lo que quedó de su vivienda y saca fuerzas para contar cómo ha sobrevivido. Pues bueno, ¿qué le digo yo? Con mi frente en alto, pidiéndole a Dios mucha misericordia, porque me ha tocado seguir la vida como si no hubiera pasado nada, a pesar de todas las circunstancias, de las vivencias, de que se acabaron mis casas, de que se acabó todo. He tenido que seguir con mi vida en los bancos pagando como si no hubiera pasado nada. La tienda o el chusito, como ella lo llama, es la única fuente que tiene para obtener recursos y así cumplir con las cuotas del préstamo que hizo para hacer realidad el sueño de tener su casa propia. ¿Cuánto es la deuda? Ahorita que actualmente esta deuda me quedó a seis años por 100 millones de pesos, que se llevó la avalancha fuera de los otros apartamentos que ya tenía hechos, los cuales también se los llevó. Yo, lamentablemente, esa es como la vivencia que estoy. La Administración Municipal adelanta visitas en el sector para evaluar el riesgo de otras 16 viviendas. Si hay que pensar en algún momento de realizar la reubicación, lo vamos a hacer, pero necesariamente tenemos que hablar directamente con ellos, para que ellos entiendan que es una condición propia, donde no tiene sentido exponer la vida a las personas teniendo en cuenta el factor de riesgo alto que tienen por deslizamiento. En total son 700 familias que habitan el barrio y seguirán a la espera de una pronta solución para poner fin a esta incertidumbre que los agobia. Según la Oficina de Gestión de Riesgo de Bucaramanga, la zona afectada corresponde aproximadamente a dos hectáreas. Esto se conoció en el año 2010, luego de unos estudios realizados. Soy Oscar Patiño, Oriente Noticias, estamos informando.